Hola, ¿verdad? Presentación de los 30 puntos que tenemos para el día de hoy. Vamos, sin más veo, con la palabra del presidente, el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acercarse al concepto de liberantes. Estamos con algunos problemitas ahí con el banner atrás, pero vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Hoy tenemos la segunda sesión ordinaria del mes de abril, con un orden del día de 30 puntos, donde se destacan, por supuesto, los proyectos presentados y el trabajo en comisión que hicieron los diferentes concejales en cada una de estas condiciones. Se presentaron nueve proyectos de bloques políticos, seis de ellos son del bloque Cambiemos. Han presentado proyectos de comunicación, donde solicitan informes al departamento ejecutivo sobre la situación legal del predio del parque industrial. Otra comunicación, preferente a acciones para implementar el control de alcoholemia, pide que simplemente los controles de alcoholemia en el partido de Pehuazó. Luego, tres resoluciones. Resoluciones, una solicitando informes al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires sobre un carrer plenado en la ruta del cereal. Otra de las resoluciones, expresando adhesión al proyecto de ley para garantizar la infección precoz de la trombofilia. Y el restante de resoluciones es para solicitar exhibición de aportes patronales a los asilos de ancianos y fines de lucro que hay en el partido de Pehuazó. También presentaron un proyecto de ordenanza que se nos va a tener tratamiento en el día de hoy sobre tablas y los anteriores que mencioné. Va a quedar en la Comisión de Políticas Ambientales, donde es un proyecto donde quieren crear cuartinas verdes en determinados puntos de Pehuazó. Luego, el Bloque Integral, el Concesal Pablo Lanic presentó un proyecto de comunicación donde solicita al Departamento Ejecutivo Municipal quitas y descuentos en las tasas vigentes para espectáculos de historia cultural. Y el Bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, presentó dos proyectos dentro del orden del día y uno por fuera del orden del día que recién en la Comisión de Labor Deliberativa acordaron con los diferentes presidentes de los bloques la inclusión del mismo. Los proyectos son de resolución, uno es expresar el beneclásico a la sanción de la ley que incorpora al acoso callejero como modo de violencia de género, y los otros dos son declarando interés legislativo en la jornada de capacitación salud con perspectiva de género, y va a realizarse el 8 de mayo, y declarando interés legislativo la novena edición del Festival de Tango que se va a realizar el 9, 10 y 11 de mayo también aquí en Pehuazó. Luego del trabajo de las comisiones se defendieron dictámenes en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas tenía dos expedientes que había legado al departamento ejecutivo para tratar, uno es referente a la contratación de locación de un médico de Pehuazó, este expediente tiene dos dictámenes, hay un dictamen en minoría y otro en mayoría, el cual se rechaza este contrato con el médico de Pehuazó, y el otro fue supuesto la prueba, así que seguramente no va a haber discusiones en el recinto a la hora de tratar este punto, y el otro es el reconocimiento de deuda o el proveedor de Pehuazó, que ese sí sale por unanimidad de toda la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas. Luego la Comisión de Legislación General, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, también dictaminaron sobre dos proyectos, un proyecto de ordenanza instaurando a Huaxi, el Banco Rojo, memoria de víctimas de suicidio, es decir, un único dictamen, el dictamen establece que se ha girado a la Secretaría de Salud para que evalúe el proyecto y la viabilidad del mismo, y el otro es un proyecto de resolución adhiriendo a la ley 27.499 y solicitando al Departamento Ejecutivo que la arbitre a nivel local. Luego la Comisión de Legislación General, también en forma conjunta con la Comisión de Calidad de Vida y Salud, terminaron sobre dos proyectos, el proyecto de ordenanza con el control de palos en el Pehuazó con métodos aceptivos, el mismo aceptivo que en el anterior pasa a la Secretaría de Salud para que evalúe la viabilidad del mismo, y el otro es un proyecto de ordenanza presentado por el Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, declarando ciudad accesible a las personas con TEA en el partido de Perú. Esos son todos los puntos que vamos a estar dando tratamiento hoy, los primeros 15 puntos son todos de coma de conocimiento, son proyectos que ya han pasado por el recinto, pasaron al Departamento Ejecutivo, y en todos estos casos, estos 15 puntos tienen respuestas, uno era un proyecto de comunicación que había presentado el bloque Cambiemos, un informe de la cantidad de carnicerías que están habilitadas en el partido de Pehuazó, tiene una respuesta del Departamento Ejecutivo a la Secretaría de Salud con un listado de todas las carnicerías habilitadas, y el otro es un proyecto de comunicación que también tiene una respuesta del bloque Cambiemos, la respuesta del Departamento Ejecutivo sobre un informe de inflexiones de tránsito sobre un auto oficial en el cual el Departamento Ejecutivo utiliza para trabajar. Bueno, este es todo el orden del día, le dejo abierto si quieren realizar alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, entonces 19 horas tenemos la segunda y una sesión ordinaria del mes de abril. Bueno, yo voy de la presidenta del HCD anticipando los temas a tratar hoy a partir de las 19. Volvemos por estudios. Gracias. 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 Gracias.